Mira la pupila que jeve, porque es como un hoyo. Mire ese homóplato. ¿Cuánto es lo máximo que se puede cerrar la cámara 2 en el ojo de Daniel? A ver. Quédate tranquilo, Daniel, no te muevas. No hay gente tomando desayuno hasta ahora. A ver, Daniel. Mira el ojo un poquito inyectado, este caso. A ver. No había gota de maquillaje. ¿Sabes que me da nervio? Mira, mira. Maestro. Yo tiene el ojo rojo, Danito. Sí, amarillo. Oye, ah, tiene una mancha, mira, una mancha amarilla. Ah, se viene el hígado, hombre. Sí. Oye. Cualquier derrame. ¿Sabes qué? No son derrames, son chunchules eso. Eso amarillo hay que verlo. Oye, a ver, para ver. ¿Qué cosa, pues? Está acantado, quiero decir. Está acantado. Veámoslo, veámoslo. A ver, dos pollos pueden tener alguna enfermedad. Ábrelo. Ábrelo un poquito. Ábrelo. Ya, pero ábrelo. Mira. Mira. Ojo de pollo y pata de gallo, mire. No, pero más cerca. Más cerca, más cerca. A ver, usted no puede más. No le da indicaciones de esa manera a Rodrigo Carvajal, ¿eh? Ah, perdón. Carvita. Miren que después del sindicato y todo aquello. Que llegan suites. Vale, lo que le puedo decir es que ahí se ve que se está dejando postos negros. ¿Sabes qué pollo? Tenís alto derrame también, ¿eh? En serio, tenés alto derrame. Tenís bien rojo. A ver, eso es un problema de estómago. Oye, mira ahí. Tiene una V. No, ha tenido un tremendo derrame. Puede tener problemas los cóplatos. Lo ojo de Felipe es que él... Porque un color como el de Felipe no se da todos los días. ¡Claro, güey! ¡Felipe! ¡Felipe! Ya ábrelo, porque el tuyo es de color. No personalidad. Muestre el ojo, no palpadar. Muestre el ojo. Ahí va. Mira el ojo de Felipe. ¡Felipe! ¡Felipe! No, porque me asombra. ¡Mire que tiene tupida la gente! ¡Ay, se me sale el corazón! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le hidrata la tupida! ¡Quiero tocarlo, 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 Felipe! ¡Tiene la cospilla hilatada! No sé si me entiendo. ¡Mire el lagrimal! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Qué nervio me hace! ¡Mire tu tenear! ¡No! ¡A una mujer jamás se le hace eso en televisión después de los 30! ¡Felipe! ¿Por qué se abre el ojo? ¿Y así está hasta... ¿A ver usted? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué el chucha me enfoca? ¡Oh, ya grabó! ¡Odiga, gana! ¡Vá, pase, Roque! ¡Es que los labios, ¿para qué me enfutan? ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Se le pico! ¡Se le pico! ¡Cállenos! ¡Cállenos! ¡El que está grabando en el otro canal se puede tener... ¡Oiga! ¡Cállenos! ¡Cállenos! ¡Y así! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Se defiende más que Gato de Espada! ¡Está tranquila! ¡Ya! 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 ¡Ya, pero acérquense, po! ¡Ah! ¡Pero ábrelo bien! ¡Ábrelo bien! ¡Oye! ¡Cállenos se va a llamar a Cata Palacio! ¡Ya, pero ábrela bien! ¡Cata Palacio! ¡A ver! ¡Está fallín con la Claudia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede que amable el abrigo! ¡A ver! ¡Está malogrado! ¡Vá ayudando! ¡Ya viene la cara! ¡Ya viene! 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 ¡No! 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 ¡No te... ¡No hagas chinito! ¡Miren que lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Es que qué lindo el color de ti! ¡Aaah! ¡Ábralo! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ve una guaguita! ¡Aguau! ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Pero! ¡Son como... ¡Sos como entregris y verdes! AQUÍ NO LOS PONES BLANCOS, VES. AQUÍ NO LOS PONES BLANCOS. EN TODO CASO YO TAMBIÉN, IGUAL QUE LA CLAUDIA SOY ADICTA A LAS GOTITAS. CUIDADO CON ESO, NO ES QUE ABUSAR. Y LA METEMOS AL REFRI PARA QUE ESTÉ EN EL AJO. YO TENGO AQUÍ POR SI ACASO. YO NUNCA EN MI VIDA ME HE PODIDO ECHAR UNA GOTA. TANTO REFRI. VENTIRO. NO, NO. YO LE HECHO UNA, YO LE HECHO UNA. PERO SI LO ME DA PÁNICO. QUÉ DICE? YO LE HECHO UNA GOTITA A JESSICA. AH, YO LE HECHO UNA. CUIDADO CON LOS CHISTES. OÍ, ESTAMOS. ESTAMOS. ME TOCA A MÍ PORQUE NO QUIERO VIVIR LA EXPERIENCIA. NO, NO. QUÉN ME LO QUERÍA HACER ACÁ AL AIRE. SI, PUEDO TENGO AHÍ GOTA. QUE NUNCA HAS ECHADO GOTA. PERO ME VA A DOLER. NO DUELE, NO DUELE. PUEDE ECHAR UNAS GOTAS SOLO PORQUE ME CAÍS BIEN. QUÉ? UNAS GOTAS JAPONESAS QUE ME TRAJO UN AMIGO DE MIAMI. SON INCREÍBLES. NO, NO, NO. NO TE ARME EL PURO OJO. NO. NO, POS CLARIA, NO ME ECHE ALGO. OY, ACÁ ESTÁN, YA. AH, ESO. AH, PERO ESO. QUE NO, NO, NO. ESO SON MUY BUENAS GOTAS. OYE, QUERÉS MALA HONDA. QUERÉS QUE ME ECHE YO PRIMERO. YA. ÉCHASE UNA, YA. YA ECHATE. SON BUENAS AS GOTAS. PERO NO ME TOQUÍ, NO ME TOQUÍ LA CORNIA. Y PORQUE SE ECHAN GOTAS A USTED? YO QUIERO. QUIERO. NO ME TOQUIER EN GOTAS. NO, NO ME TOQUIER EN GOTAS. NO, NO. YO, SÍ. PERO YO NO LE HE DADO A NADA A UN POYO. NO, NO ME TOQUIERA. VIRGINIA. AH, QUERÉ QUE TE ECHE. 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 SE ALCANZA A VER O NO, PARA QUE HACER PARTE. NO, BASTÁNTICO AHÍ VIRGINIA. AH. OH. NO. A MI ÉCHAME UN OJO. NO ME ECHÉN LOS REPARTIENDO LA GOTA. LA SIGUENTE. OYE, POR ACÁ LAS PILAMOS. POR ACÁ LAS PILAMOS. PERO LAS PILAMOS POR ACÁ. OYE, ACÁ ISEN. ¿Y POR QUÉ NO LE MUESTRAN EL OJO AL CHICO? CLARO. EL CHICO SUBA. PORQUE HAN PASADO TODOS, MENOS EL MAMLO. AHÍ YA SÍ QUE A MÍ ME DA MÍA. PERO YA SÍ. TODOS NOS ECHAMOS. TODOS ECHAMOS UNA VÉ. OYE, ACÁ ESTA DICE QUE EL VIDEO QUE NOS ECHAMOS DEL ÁRBITRO QUE LE PEGA Y ARRANCA ES ÁS VIEJO QUE EL CALZÓN DE QUILOPATRA. SIEMPRE. LO QUE PASA ES QUE ESO NO SE PUEDE DECIR PORQUE SI NO TU SABE LA OFENSA POR LOS FONOS. SÍ. POR LOS FONOS. QUÉ TE PASA DICE. NO, NO, NO ME QUIERO ECHAR. VAMOS A HACER POR LOS FONOS. NO, NO. MIRA COMO LE DUELE. ESTÁS LOCAS. NO, 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 NO. SI LE DUELE. BUENO, PAQUÉ SIRVEN. PA LOS OJOS. AGARRENLA LA FUERZA. NO. 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 ASÍ NO DUELE. NO DUELE. NO. ESTA SE LA. LA VOY A ABRIR. LA VOY A ABRIR. SE HA PRESTADO. DEJEME, DEJEME. 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 Y AHORA CHIFLE, CHIFLE. PAEN UN POCO. SE QUIERES ESTAN CORRIDO HOMENOS. DEJEME. DILÁTESE, DILÁTESE. ÉS DANIEL. ME ESTAN TOCANDO. SÍ. Daniel. AHÍ NO. POR FAVOR. ECHAME UNA GOTA. UNA GOTA. LA JABIERA SUAREZ DICE, PAQÉ SIRVEN. PARA LOS OJOS. ES TU PRIMERA VEZ. REAVE Y UN DESEO. LA PRIMERA VEZ. SEGURAMENTE LE VA A CAER UNA LÁGRIMA. No, pero... ¿Puede que le arme? No, no, no. La primera vez duele y a veces arde. ¡Bueno, pero si le da miedo! ¡Baja las manos! ¡No me toques! ¡No me toques! De ahí pa' la tele. De ahí pa' la tele. ¡Oye, la mejor cara angustia! ¡Ya! ¡No, no puede! ¡Ya! ¡Ya tuviste una hija! Tranquila, tranquila. ¡Suéltame! 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 ¡Ya! ¡Se va a poner violenta! ¡Abre, concéntrate! ¡Ay, Claudia! ¡Tranquila! ¡No te creo! ¡Entró, entró, entró! ¡Ah, ya entró! ¿Entró? ¡Está adentro, está adentro! ¡Echete en los dos! ¡Ay, parece como poseía! ¡Parpadea rápido! ¡Parpadea, parpadea, parpadea! ¿Son las rotas? ¡Arden! ¡No es rico! ¡No! ¡Tiene como pimienta! ¡Como mentolato! ¡Rica! ¡Estas son buenísimas! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Te hay que dar el ojo así! ¡No arde caliente! ¡Ahora es tuerta! ¡¿Dónde está rota?! ¡Es tu hijo, María Cristina! ¡Arde! ¡Pero la sensación posterior es más rica! ¡El que quedó ciega! ¡Déjame tu espacio! ¡El niño chico! ¡Papá!